Descontrolado, y a pesar de todo, encima de tanto, seguro este año, la vuelta damos. Gracias a la vida, por ser cruzado, es un sentimiento descontrolado, y a pesar de todo, encima de tanto, descontrolado. Y a pesar de todo, encima de tanto, seguro este año, la vuelta damos. Gracias a la vida, por ser cruzado, es un sentimiento descontrolado. Descontrolado, y a pesar de todo, encima de tanto, seguro este año, la vuelta damos.